Música Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia Esperando que te encuentres muy bien Y recordándote que antes de empezar Te suscribas Actives la campanita Y nos sigas en las redes sociales Que aparecen al principio y al final Y en la descripción de este tu video 14 de abril Una nueva visión ¿Queremos de verdad deshacernos De nuestros resentimientos, del aire y el miedo? Texto básico Página 34 ¿Por qué Los llamamos defectos? Tenemos en cuenta El tiempo que suelen tardar en desaparecer Quizás deberíamos llamarlos excesos Algunos creemos que nuestros defectos son precisamente los rasgos específicos que nos salvaron la vida cuando consumíamos Si es verdad Entonces no es de extrañar que a veces nos aferremos a ellos como viejos y queridos amigos Si tenemos problemas con el resentimiento, la ira y el miedo Quizás nos interese imaginar cómo sería nuestra vida sin estos defectos problemáticos Si nos preguntamos por qué reaccionamos de determinada manera A veces podemos desenterrar el miedo que origina nuestra conducta ¿Por qué tengo miedo de ir más allá de estos aspectos de mi personalidad? Nos preguntamos ¿Tengo miedo de lo que seré sin estas características? Una vez que nuestro miedo queda al descubierto ¿Podemos dejarlos atrás? Tratemos de imaginar cómo viviríamos sin alguno de nuestros defectos más evidentes Percibiremos lo que hay al otro lado del miedo Y nos brindará la motivación que necesitamos para superarlo Nuestro poder superior nos proporciona una visión nueva de nuestra vida sin estos defectos Esta visión es la esencia de nuestros mejores y más brillantes sueños respecto a nosotros mismos No tenemos por qué tenerlo miedo Solo por hoy Solo por hoy me imaginaré Cómo sería mi vida sin defectos de carácter Pediré buena voluntad para dejar que Dios me los quite Solo por hoy Esperando que te haya gustado el solo por hoy del día Que nos manda página 39 del texto básico que dice así Sexto paso Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter ¿Para qué pedir algo sin estar preparados? Sería buscarnos complicaciones Los adictos aspiramos muchas veces a la recompensa de un trabajo duro sin haberlo hecho En el sexto paso procuramos buena voluntad La sinceridad que aportemos al trabajar este paso será proporcional a nuestro deseo de cambiar ¿Queremos de verdad deshacernos de nuestros resentimientos, de la ira y el miedo? Muchos nos aferramos a nuestros temores, dudas, aversiones u odio hacia nosotros mismos Porque hay cierta seguridad deformada con el dolor conocido Parece más seguro apegarnos a lo desconocido, a lo conocido, que soltarlo e ir en busca de lo desconocido Debemos abandonar nuestros defectos de carácter, de forma decidida Sufrimos porque sus exigencias nos debilitaban Allí donde éramos orgullosos, ahora vemos que no podemos seguir siendo arrogantes Si no somos humildes, nos humillan Si somos codiciosos, nos damos cuenta de que nunca estamos satisfechos Antes de ser el cuarto y el quinto paso, puede que nos abandonaremos por miedo, la ira, la deshonestidad y la autocompasión Ahora, en cambio, la condescendencia con estos defectos de carácter Nubla nuestra capacidad para pensar de manera lógica El egoísmo se convierte en una traba insoportable y destructiva Que nos encadena nuestros malos hábitos Nuestros defectos consumen todo el tiempo y energía Examinamos el inventario del cuarto paso Y vemos claramente lo que estos defectos le están haciendo a nuestra vida Comenzamos a desear vernos libres de ellos Rezamos o estamos dispuestos y preparados de otra manera para dejar que Dios elimine estas características destructivas Necesitamos un cambio de personalidad para seguir limpios Queremos cambiar Esto es lo que nos dice la página 39 del texto básico Espero que te haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Cuídate mucho Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!